El siguiente modelo paradójico, profundamente teórico, conceptual, que nos lleva a mostrar el mundo bajo una realidad diferente, es lo que llamamos la no-dualidad. La no-dualidad ya no es la localización de la atención en una zona del campo llamado sujeto, o la localización de la atención en una zona del campo que los sentidos conocen y reconocen como objetos. No. Nuestra cultura gestó otra referencia más. Así como antes la referencia de la física fue en Newton, con respecto al tiempo y al espacio, ahora la representación de la realidad del tiempo y el espacio ya no como entes absolutos, sino como entes relativos, lo posee Einstein. Y el paradigma del tiempo y el espacio se modificó, cambió. Así el paradigma cognitivo de la concentración de la atención depositada continuamente en el objeto, o de la atención depositada continuamente en el sujeto, se ha modificado. Ahora, en un campo, es capaz de advertirse que la atención está simultáneamente en objeto y simultáneamente en sujeto. De tal forma que cuando el sujeto conoce al objeto se conoce a sí mismo. Entonces cuando él va a mirar allá no ve dos diferentes, ve no diferencia. Ve que hay objeto pero que ese objeto no es diferente de quien lo conoce. En términos prácticos, lo que ocurre realmente es que el sujeto se expande como un gas en el campo, de tal forma que hasta sus últimos recovecos él se encuentra allí. Y a cualquier lugar de la percepción que él tenga, entonces él se encuentra. Él sabe que es no diferente de lo que conoce. Aunque pareciera que los objetos son diferentes de él, él reconoce que evidentemente él no es diferente de lo que conoce. Él no es diferente de lo que conoce, él no es diferente de lo que conoce, él no es diferente de lo que conoce.